Vamos a recargar nuestra arma, ahí tenemos, lanzacanadas Y a darle cañita a mi, jolé ¿Veo un poco por rosa todo? Por rosa no, más bien es ranito Vale, cámara hacia abajo Un poquito, vale, ahí es que si no se me ve todo el ranito, tío Se hace el, 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 el efecto ¿Eh? ¿Qué es esto? Ah, la planta, madre mía, ahí se me la pasaba Vale, cuando en un videojuego de terror o de miedo o de zombies te dan mucha vida y tal Muy bueno no es, ¿vale? Vale, okidoki, pues tenemos aquí una puertita la cual sí que podemos abrir Más plantas medicinales, lo he dicho Cuando en un videojuego te dan muchas Vale, esto es un pequeño puzzle, entiendo, ¿no? Vale, tenemos que hacer Que esté justo, ¿no? Entiendo que tengo que estar las dos en rojo, ¿no? Vale, una sí que estaría Nah, buen ardu, buen ardu Literalmente he ido probando, la verdad Digo, es que no soy científico Ni, ni del servicio de la luna, la verdad Pero bueno ¡Hostias! ¡Qué susto me ha estado, hijo de perra, tío! ¡Ah, bueno! Vale, vale, te me cuidas Vale, vale El saque es un boss de verdad Vale, vale, tío Vale, crack ¡Qué susto me ha dado, tío! Vale, que te repario ¡Qué susto me ha estado, tío! ¿Tengo que hacer algo en especial o...? ¿O qué? No, ¿no? Me tengo que huir un poquito ¡Ay, que me quemo! ¿Qué dices? No te quemes, tú eres ¿Yo que tengo que pegarle cuando venga el bracito? ¿Tengo que hacer algo? ¿Tengo que esperar y tal? Ah, viene aquí Aquí no hay, vale, vale ¿Y es a Claire? Ah, vale, que es que me quemando entera ¡Madre mía, viejito! ¡Ay, va! Que no me sé... Que no se me he robado, tío Hola, amigo ¿Qué tal? Un saludo, crack Te me cuidas Luego te doy un saludo, ¿vale? Y te firmo el pecho Ah, perfecto No he hecho nada Mierda No sé por qué sigo andando al espacio Porque darle al espacio No sirve absolutamente nada Pero bueno Dale, dale Y ahora cuando he hecho Me cago la madre Que te parió Ay, perdón ¡Oy, vale! Yo, como enchufa La pedazo de medalla Yipale Pensaba que me iba a dejar correr, tío Vale, pues sí Un máquina, vaya Vamos a hacer una cosa Voy a dejar que me mate Porque también te he gastado de todo tú Y no me deja... Deja que me mate, ¿vale? Quiero cargar Porque he gastado muchísimas balas Me estáis diciendo Que no se va a morir a balazos Hola, amigo ¿Qué tal, crack? Venga, venga Mátame ya, ¿vale, tío? Venga Mátame, amigo Y he gastado mucho de todo, de verdad No quiero gastar lo que tengo, ¿vale? Nada, al final no me mata nada, tú En cuanto he visto esta... Eso que había ahí Digo, ya está Digo, no tenía que haber gastado nada Va a tener que ser... Ah, bueno En serio, tío Bueno, pues este con esto, ¿vale? Ah, bueno, crack Te me cuidas O nada No me deja cargar, ¿verdad? Claro, tendría que cargar desde... Arretraje de todo Nada, da igual Venga, son balas, da igual ¿Veis? Va a ser con algún tipo de esta vaina Es que encima no puedo... No puedo rodar, ¿verdad? Estoy un poco asesinado yo con rodar y tal Pero no tiene pinta, ¿verdad? Ah, vale Esto en principio le pega Corre, corre, corre Me va a pegar a mí Me va a pegar, me va a pegar Me va a pegar Ah, vale Vale, hay que hacer eso, sí Vale, simplemente hay que hacer un pequeño... Pues esto Un pequeño... Amigo Vale, bien la daba esto Cuenta que está allí detrás del todo ¿Qué vida tenemos? Estamos perfectamente Y lo malo, que bueno Hemos gastado esto Pero vea Dale, amigo Dale, dale Dale Bueno, a ver Va con toda la calma También te digo, ¿eh? Va con toda la calmita Ahí estamos Perfecto Ahí lo estuve viendo, gente En la última película Del Resident Evil De... La de anime, ¿vale? Era la de Vendetta Creo que se llamaba Y justo... Justo aparecía el bicho este O eso creo ¿Era esto? ¿O aparecía? No recuerdo, gente No recuerdo Vale, un cuchillito Perfecto Lo siento, estoy tardando demasiado Por lo siento, chicas Que a ver lo que hay Aparecía algo de este estilo Que era como... Que... Se ponía en marcha La misión No sé cuánto Y se convertía Como se metía uno Dentro de otro, ¿sabes? Por eso tenía Esas dos cabezas ETC Vale, ya estamos aquí En el principio Me han pegado Una buena tunda También te digo A buenas horas, ¿sabes? No Está un poco de loca La madre de Sherry Bueno ¿Estás bien? Está dando la bebida Bebida azucarada ¿Qué estás haciendo? Sí, solo era esquivar aquí Pero eso era tontería Que salvarlas ¿Ve? La madre, en plan En vez de bajar ahí, tío ¿Qué le pasa a la niña en el ojo, tío? Es por el implante ese que tiene A ver que entiendo la postura De la madre Pero ante todo es madre, tío El amor de una madre Pasa por encima de todo, ¿eh? Te digo Te digo yo que soy padre De ocho niños Padre de De ocho niños Mírale a los niños, parecita Pues porque sí Claro Ay, mira que sala es Uy, te crees que esté tu madre Para ahí Es que también Diré hasta el laboratorio Pues entiendo que es Entiendo que es para arriba, ¿no? Ay, mira Tenemos allí balas, tú Tenemos allí balitas ¿Pero no son desde el laboratorio? Ah, pero ahí no puedo entrar Porque eso explotó Y yo como un tonto imbécil Allí quemándome enteros, ¿eh? Vale, aquí tenemos las balas de Vamos a ir a por las balas Te digo, ¿eh? Si me dejas Perfecto, no me deja Estupendo Vale, pasó uno Esto que hay por arriba, ¿no? Eso te va a decir Aquí, al tren Trenecito Vale, aquí tenemos para guardar ¿Te imaginas que meto a la niña en la caja? Estaría muy bien, ¿eh, gente? Ah, no puedo coger nada Vale, está bien Está guay Vale, si no recuerdo mal Era por aquí, ¿verdad? Pasa que esto solo era de bajada, ¿no? Sí, esto solo era de bajada Le digo, pedazo de bote Que me pongo a pensarlo ahora Y es un ratillo, ¿eh? Vale, es para allí, es para allí Tienen que encontrar una bajada Y es para allí, vale, vale ¿Vendría algún monstruo ahora? Pues tiene pinta, ¿no? Es como que todo demasiado bien Todo demasiado feliz Very happy Y te digo, a la madre Y tranquilamente Como si nos llevamos a la niña Ahora a nuestra casa, ¿sabes? Genial El tranvía ¿Tenemos la tarjeta? No me acuerdo si tenemos la tarjeta No Ala Amigo Pasa como una tarjeta Es una pulsera Vale Aquí Ah, hostia Pensaba que era afuera Digo, no va a ir a quedar la niña afuera Vale Que es metálico también el tren por dentro Aguanta un poquito, ¿vale? Te vas a poner bien A ver, el ojo un poco raro lo tiene Tú y yo no vamos a engañarnos, ¿vale? Vale He de mirar bien No hay marcha atrás Vale O sea, que en el momento que bajemos No podemos volver atrás Entiendo Vale Pues Voy a ir si puedo A por estas balas, ¿eh, gente? Además son 80 Si no recuerdo mal Así que bueno Mientras vamos para allá Como no vamos a poder Volver aquí arriba Pues tenemos que Poner bien las cosas, ¿eh? Pero todo Creo La primera vez que jugué Ya Resident Evil Que lo jugué con Leon Leon S. Kennedy Perdón ¿De qué es ese Esa S En su nombre? Leon S. Kennedy No sé de qué exactamente En el segundo Vaya O sea, inicial Vale, vamos a quedar cositas Nos llevamos otras Vamos a curarnos Si puedo Vale, vamos a meter Aquí Si tenemos una plantita Vale, me la voy a llevar Creo que voy a decir La primera vez que jugué A Resident Evil 2 Que fue en su momento Cuando se lo hizo y tal Diré que llegué hasta aquí Un poquito más adelante Del tema del laboratorio Donde vamos a ir ahora Pero Literalmente tardé mucho más En llegar, ¿eh? No, coño Dice Con el 6 I-Stream Para dos años A ver, es cierto Porque creo que son 30 horas Si no recuerdo Mal, ¿eh? Pero te voy a curar Porque no quiero estar así Así que voy a tomarme esto Igual no debería haberlo tomado Totalmente de acuerdo Pero entre tú y yo Tenemos mucha mierda Tenemos mucho Mira, ¿ves? Y tengo este Este voy a guardarlo Esto nada Vale Me llevaré si acaso Un Sprite Ya está Vámonos Y guardaré Al momento no guardaré Es que son 30 horas También tengo una cosa He visto Porque yo pensaba Que el 6 Era de los peores Por comentarios Y críticas Que había visto y tal Pero luego también Cuando pregunté por aquí A vosotros Muchos me dijiste Que sí Que era el de los peores Tal y cual Pero hubo gente Que me dijo Que era para su gusto Los mejores ¿El por qué? Creo que es por el tema Del modo de juego Porque creo que tiene Mucho más acción Que los normales Para asistirlo Vaya Vale, ahí creo que bajé ¿No? Sí, aquí bajé Sí, aquí bajé Diciéndome una pista Sobre una caja Que había Vale, pues nos vamos Nos volveremos En principio Vale Tendría que darle aquí Vámonos Así que bueno Igualmente lo probaremos Porque bueno Si es parte de la historia Obviamente lo es Pues habrá que jugarlo La verdad Que son Es mucho Sí No estamos acostumbrados A jugar a juegos tan largos También Pero bueno Lo que es cierto Es que vamos A los laboratorios De umbrela O eso creo ¿No? Un tiro le pego Dice la historia Para mí está bien Pero la movilidad Uf Claro, por eso La movilidad es más complicada Entiendo, ¿no? Algo más Difusa Ah, sí No se había hecho Una pregunta Pero este juego Lo estoy gozando Y no es coña Lo dije En el tercer capítulo Lo estoy gozando ¿En serio? Estabas bien Hasta que llegué yo Y te metí En problema Tras problema Tengo algo tuyo No lo quiero ¿Ana? ¿Por qué? Es bonito Ábrelo, ábrelo Tiene que tener algo interesante Yo creo Reencarnación ¿Qué más pone? No se lea al revés No, digo Me encanta El puto juego No es coña Y visualmente Se ve guapísimo Se ve todo bien ¿Verdad, gente? O sea No va Bajo FPS ¿Verdad? Porque Porque pone que vamos a 200 FPS Pero bueno Luego ya A nivel visual Vosotros podéis ver algo diferente Va, todo perfecto ¿Verdad? Vale Tigo Tigo Mira que guapo El puto signo de Umberla Tío Mira que simple Ahí ya pegué un pequeño Lagazo También te digo Nah, re bárbaros Vamos a curarte Aguanta Todo irá bien Todo irá bien Qué guapo Todo esto Ah, pues sí Total Joder Buena seguridad Como te digo Hay tres puertas Y bastante gordas ¿Puedo pasar? Corre, corre, corre Se cierra Hola, hola, hola Lagazo Madre mía Lagazo Tú Qué guapo Tú mira Dios Nos parece como súper elegante Pero hasta incluso El símbolo de Umberla Me parece todo súper Súper elegante Pero ahí ha habido otro lagazo En fin Parece ser que mi 3090 No está preparada para este juego Del 2017 Creo que fue En fin Ok, vale, tío Vale, crack Pero me puso por defecto El juego Al 200% de gráfica Me refiero De normal Tú ves el juego al 100% Me lo puso como al 200% En plan ¿Qué va a haber? ¿Por dentro de la gente? No sé Súper extraño, tío Vale, de momento no puedo hacer nada Y ya, ya Vale, hay que dar aquí En la cama esta, ¿no? En tuyo Están tirando sangre También te digo, ¿no? Ya está Ya está Ya puede haber quitado las sábanas Aunque sean homijinas, ¿sabes? Más que nada Están tirando la sangre Pero bueno Tiene que haber algo por aquí Agente antivírico Eso es Tiene que ser Servicio de respuesta Emergencias de hombre en la A ver, ahora que me Volveré pronto ¿Que me para verlo? Lo prometo ¿El ojo no es el mismo Que tiene el padre aquí En todos los brazos, tío? Es del estilo, ¿eh? Se está poniendo el mismo color Uy, pues suena IT Pues por supuesto que la llevo Claro que sí No me dejo apuntarle Ve, mira, todo eso Sino de sangre Anda que quita así un momento Las sábanas y las tira No, no, no Importante alerta En todo el nest Debido a un incidente En la zona norte Todo el personal del nest Debe utilizar inmediatamente El agente antiviral Devil Demonio Como protección Devil Es la única forma De evitar la mutación G Si te has infectado Con el virus G Busca ayuda de inmediato Para encontrar y destruir Las células G De tu cuerpo Este correo se genera Automáticamente En caso de emergencia Por favor, no responda A este mensaje Que respondamos Dice Hola, ¿qué tal? Suscribite, papa Voy a investigar Un poquito de esto Mapa de laboratorio Investigación norte Ok, ok, ok Ok, epa Qué cositas Hay mierda Ahí está Al final no recargamos El arma, ¿no? No, vamos a recargarlo Qué guay Pero te digo Es súper No sé Es como que da Un detalle súper guay Nada, la pobre niña Pues bueno Es verdad ¿Qué le pasó exactamente A la niña? Que no recuerdo Ahora vemos bien El resto de la sala de descanso Simplemente se cayó, ¿verdad? Bueno, se cayó aquí Luego la metieron En la zona esta de la basura Y luego, bueno Por temas de que está infectada Por así decirlo, pues Entrada Sara Walt Toby Anthony White Cyril Desmond Wayne Lee Entrada Uy, va Mira, todos han salido Menos este de la persona, ¿eh? Entrada A las 8 y 16 Salida Aún no ha salido Tenemos una persona Que está aquí dentro Metida, ¿eh? Pues adelante Acceso solo a personal autorizado Acceso a invitados restringido ¿Qué dices tú, mierda? ¿Qué estás diciendo tú? Ah, pues vaya pulsera de mierda, ¿no? Súper guay Será por aquí Y pensé que esa planta se podía coger Oh, mamá Estoy haciendo así para que sea mejor, ¿vale? En plan, más Estaremos solos en este lugar Oh, la verga, güey Vale, pues ahí vemos a uno, tú Vale, tenemos aquí Esto parece ser La cafetería, ¿no? Algo de estilo Hay otro más, ¿eh? Hay otro más aquí No Parece ser que ha muerto Al menos una vez Bueno, bueno Si hay algo que nos enseñaron Los Resident Evil Es que si hay algo que parece Que está muerto No lo está, ¿vale? ¿Estás andando con el suelo, tú? Ah, vale, ve Si va a fallar bala Tú, madre mía Toma, impreciso Nuestro menú cubrirá sus necesidades nutricionales Gracias a nuestros avances en biología Disfruta de nuestra selección de comidas saludables Ya sé que me gusta primero Ay, mira Me gusta primero limpiar, ¿vale? Antes de hacer nada ¿Qué demonios te pasa? Pues que no se muere, ¿no lo ve? Está cansado de morir Y dice Pues no voy a morir ahora Que lo sepas Voy a investigar por aquí primero, ¿vale? Ah, no se puede No puedo entrar por aquí No entiendo Vale, y una granada Hemos visto por aquí una granadita Vale, joder ¿Puedo meter una cosa? Pues menos mal que me lo he visto en el mapa Si no Estás tú que pillo algo Eh, ahí hay algo, ¿verdad? Sí Hay pólvora No puedo pillarla ¿Esto qué es? Cartuchos de agujas Ah, wow Ok, ok, amigo Vale, eso es para el arma que tengo Aquí he visto ante unas escadritas Vale, vámonos Dice Sí, la pulsera va a ir mejorando En plan, claro Voy a ir metiendo más acceso en tuyos Claro No sé, me lo imaginaba, ¿no? Ahora mismo soy como visitante Puede ser, ¿no? Luego iré actualizándola A saber qué cosas Cinemática No Vale, estamos en la parte de la cocina Vale Y seguro para levantar el imbécil ese Amor y ya ha pesado En fin Lo que ya he dicho Si parece que está muerto Los Resident Evil dicen que no Que hay que dispararle por si acaso Varias veces más ¡Hostias! Bueno, pues lo frito me parece a mí, ¿eh? A ver que te parió Vale, estamos en este lado Ya, no puede ser No puede haberse, ¿verdad? Vale ¿No puede cogerle a ese hombre algo? Espera, aquí me dice que hay algo, ¿eh? En plan, porque está en roja Cuando está en roja significa que hay algo para coger O eso, creo Es extraño cuanto menos Vale, un pequeño brazo para aquí, ¿no? En plan Give me fight, chaval Vale Chip electrónico Ok Vale Pues sí, me imagino que tendría que combinarlo, ¿no? Vale Ahora podría abrir esta Y esta, claro Porque la anterior que tenía era verde Esta es azul Claro Da un toquecito más de tal Perfecto Entiendo Entiendo, entiendo, entiendo Nap room Epa, epa Eh, que taquillas ¿Anemigos? ¿Qué es? Condensador AV lanza descargas ¿Qué es esto? Una pieza, ¿no? Pieza adicional ¿Es de este? Sí, vamos a combinarlo, a ver ¡Nube! ¿Pero qué es esto? ¿Qué clase de monstruo es este? Vale Vale, por si acaso Hay que fijarse más a recargar de todas maneras el arma Ahí está, recarga, amigo ¡Mire guapo! ¿Ve cómo está ahora? Power level Vale Así que todavía no sé cómo disipar Dame te digo Vale ¿Ala? Esto es para algo, ¿no? Pero Sí, es para algo Amigo, claro Tendría que ir por esta Claro Porque aquí ahora mismo no puedo hacer nada No puedo acceder a eso, creo Tío, la musiquita En plan así, tensión y tal Un poco pesado, ¿eh? Un poco cansinos La verdad es que sí que son Pondra, que si esto pasa aquí en Umbrella Bueno, claro Normal que pasara en Umbrella, ¿no? Se supone que Umbrella O esto que pasó Fue porque primero se O sea, es como por las películas Que primero pasó aquí en Umbrella Y se desató Es decir, es de la primera película Le necesito urgentemente En el área este Bueno Vale Grabación de las fuerzas especiales Alfa a fantasma El objetivo avanza hacia la zona oeste Debe ir en busca del virus G Y el agente antiviral Aquí fantasma, entendido Encuentro en el punto W3 Recibido Aquí alfa, estoy en el destino Entendido Espera el objetivo Aquí alfa, veo el objetivo Está abriendo la caja fuerte Recibido Espera la señal Esto debería ser hablado en un audio Pero parece que no Veo el virus G Entramos Doctor Birkin Acompáñenos Acompáñenos Y mantenga la calma Birkin Me suena Birkin Pero no sé quién es Birkin ahora, tú Birkin, me suena que te cagas, tío Porque llevo todo estos días Viendo películas de Resident Evil y tal Y ya tengo tan mezclado todo Que no veo Birkin Lo que pasa es que mismo lo pongo, cara La gente antiviral ha dicho que está Esta es Lila Entiendo Acceso Lila Se propagó por ratas y se originó en el laboratorio de Umbrella Luego se vio que el virus tenía potencial y lo mejoraron para dominar el mundo Como debe ser Vale Solo puedo por ese, ¿verdad? Sí, porque este no me tenía acceso Necesitamos otra más Autoriza la pulsera IT Entiendo Espérate, que huevo de venir un monstruo ahora Demasiado pasillo largo Me voy a hacer escaleras, te lo meto, digo Ahí va, el lagazote Vale, pues Esto está en una zona contaminada Vale, zona asegurada, eso creo de momento No voy a decir aquí pastillas, no puedo coger ninguna Tú Para curarme, niña Esto es más fácil hacerla así Vale No nos estamos dando vueltas como imbéciles Vale, vamos a quedar cositas ¿A que habrá una caja? Sí, hay una caja Menos más, pues tengo que dar mierda encima Vale, esto lo guardo Esto me lo quedo Lo guardo Esto lo voy a Me lo voy a quedar de momento Lo guardo Guardo Cuchillo lo guardo Porque ya tengo uno También Esto lo gastaré ahora Vale, si tenemos por lo menos Pues eso, unos seis Siete Siete cacharritos Vale Pues mira Esto que es, más pólvora, ¿no? Más pólvora, venga Pues para adentro Esto para el momento que no la utilicemos O sea, la necesitemos y tal Perfecto, de momento No hace falta Vale, entiendo que es por aquí, ¿verdad? Si solo hay esta puerta Hay dos puertas Vale, solo hay una Perfecto Ahí va ¡Hola, verga, tío! Mira esta, ¿ves? Este es el señor este, tú Mira, ese que tiene la pulsera Este trabajador de umbrella Sí, sí Como te lo cuento Vale, pues Esto hace indicar que la maleza es hostil Mira otros cadáveres, tú La maleza es Es mala Es veneno puro El acceso al ordenador requiere autorización de un superior El virus nos sacaron de una planta en África Eso se vería, me imagino, que en el 4 o 5 y tal, ¿no? Vale, aquí nos hace indicar que la maleza se abre paso, ¿no? La flora Vale, esto hace indicar que ese de aquí se va a venir abajo, ¿verdad? Ya sabéis No lo tienes yo a costa de mierda, tú Lo que pasa es que no me acuerdo Esto no me acuerdo lo que hacía, ¿eh? ¡Hostia! ¿Qué pasa, tío? ¿Aquí? ¿Habemos tu ya, tonto este? Vamos a suponer que sí Son duros, ¿eh? Están duretes Puebla de calidad blanca ¿Cuántas veces? He gastado muchas balas, tío ¿Muerto el tirón? Podría que sí Vale, vamos a utilizar ese arma sí o sí, ¿eh? Porque me lo cargo de una Así es que con esto gasto, ¿cuánto? 30 balas, 40 balas Gasto muchísimas, tío Vale, aquí necesitaríamos algo, ¿verdad? Tratamiento en proceso Ah, vale Cartucho dispersor, entiendo Cartucho para dispersar varios tratamientos en el invernadero Entiendo, entiendo lo que tú dices Vale Vale, tenemos que poner algún tipo de código El cual de momento no tengo ni idea, ¿no? No tengo ni idea, vale Vamos a liarla por si acaso ¿Algo para coger aquí? De momento No Vale Vale Bueno, me acuerdo perfectamente de esto, ¿eh, gente? Aquí va a aparecer uno Mira la gallita Claro, pero si tampoco puedo gastar balas en estos tontos ratos, ¿no? ¿Vale por aquí? Vamos a ir primero por los laterales, ¿vale? El laboratorio de drogas, tú De testeo de drogas Aquí va a ser, mira, ¿ves? Aquí es Vamos a asegurarnos de que esté todo despejado Síntesis del herbicida Síntesis del herbicida de la planta 43 Pon un cartucho vacío en el dispensador de tratamiento Añade la cantidad requerida de UMP en número 21 Enfríale inmediatamente La planta 43 muestra un crecimiento asombroso Si ocurriera una desgracia, sería difícil controlarla En caso de un incidente imprevisto Hay que crear un herbicida siguiendo las instrucciones anteriores para amenizar el daño Vale, tenemos que usarla aquí ¿Cómo se abre esto? Ah, perdón Yo mirando como un gilipollas a ver qué pasaba Ok, amigo Un par de bolitas, ¿vale? Por si acaso, no pasa nada Vale, porbora grande Vale, pues esto habría que abrirlo ¿El caso es cómo? Buena pregunta, amigo Buena pregunta Vale, esto habría que abrirlo Y si de momento no nos dice nada Porque de momento no podemos ¿No? Entiendo Claro, de momento esto no se puede abrir El caso es por qué A ver Igual la contraseña Está aquí A ver ¿Esto es lo de antes? Sí, vale Realmente no vamos a disparar a estos Porque creo que respawnen todo el rato ¿Vale? Vale, tenemos que hacer esto ¿Veis? Esto es para desbloquear lo de drogas El caso es que no tengo ni idea No Con esto desbloqueamos esto Gente, en principio Esa sala Mira, de hecho me voy a poner que estoy aquí El caso es ¿Dónde encuentro estos códigos? A ver A ver si tengo por aquí información Vale, esto es para esto Vale, aquí no hay información, ¿verdad? No, aquí no hay información ninguna De momento no tengo esta información Yo creo, ¿eh? ¿Veis? Porque es un código por Por Vainas estas ¿Ves? No tengo esos códigos de momento, ¿eh? Así que tenemos Tendremos que ir buscando los demás Entiendo Tío, ahora está aquí delante Qué pesado, ¿no? Vale, pues Vamos a ir a ver todos un poquito Ah, lo tenía A ver Es que soy un poco despista a veces A ver si ese no aparece Yo creo que sí va a aparecer Amigo, estaba aquí Vale, o sea que tengo que experimentar con dos ¿No? Tenemos Arriba, abajo Y los dos que son ¿A boleo o qué? Entiendo que sí Son todos de aquí Vale, arriba, abajo Palito Y los dos tenemos que investigar Sí, 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 sí Vale, pues Para allá vamos Arriba, abajo Palito Vale, en este momento No se ha despertado Son cuatro Tenemos dos de cuatro Tenemos Este Palito Y es que puede ser cualquier cosa Uf, ¿y cómo coño? Nada, pues nada Tenemos dos Los otros dos tendrían que estar por ahí Al lado, la verdad O cerquita Vale, vamos a ir al siguiente entonces Pues ya digo No, no, digo Son un montón de contraseñas, tú Aquí solamente tenemos dos O eso creo Vamos a investigar Vamos a verlo bien por si acaso, ¿eh? ¿Se ve por el lateral o algo? No Me faltarían dos Seguimos por aquí los símbolos o algo Pero no, creo Igual están en las otras Yo creo que van a estar en la En otro lado, ¿eh? Amigo, no soy científico, crack Vamos a seguir por aquí entonces ¿Veis esto? Amigo Ah, pero estáis para abrir este Vale Vale, vamos a hacerlo normal, ¿vale? Uno, cuatro F Vale F Dos Arriba, abajo F F2 Arriba, abajo F Vale, tenemos que ir por orden Vale F2 Arriba, abajo F F2 Arriba, abajo F Let's go Vale, se nos abrirá S Y ahí encontraremos el otro Tuyo Vale Se ha abierto ahora mismo Aquella de allí Vale, seguimos por este lado A la izquierda entonces Tío, el sonidito es un poco Uf, ¿eh? Mira, se acaba de abrir esta Vale, se acaba de abrir esta escotilla Perfecto Quiero aquí Que nos metemos aún más abajo Madre mía, nos haremos ya Vale, el lagazo Perfecto Pero aquí Si que hay cositas Más polvo La grande Un mapa Un mapa de investigación es este Perfecto Si combino este con este ¿Qué pasa? La he liado Perfecto, tío Una máquina Tenía que haberlo hecho al revés, tío Bueno, porque la pistola Bueno, a ver La pistola podemos seguir utilizándola En verdad Pero bueno Igual con esta gente Con esta gente me renta bastante La El fusil este Eso, fusil ¿Tengo todo cargado? Sí Vale, falta de necesidad Entiendo, ¿no? El server room La habitación del servidor Mucha sangresita Uno, dos Oh, y por lo que hay aquí Vale Esas que he hecho Oh, la verga Bueno Arañazos Tiene la pinta de que hay leakers Lickers por aquí Siempre voy primero contra estos, ¿vale? Bueno, son Cuatro El que tenga pinta de levantarse Este Y este también Ah, pues no La verdad es que da gusto Cuando se ponga así Hacia ti, ¿eh? Vale Ese no creo que esté vivo Pero Vamos a ir Ya sabéis, gente Si parece que está muerto Es que está más vivo que nunca ¿Vale? Vale Vale Okidoki ¿Esto qué es? Murf ¿Esto qué mierda es, teo? Tendremos que hacer algo No entiendo Sí, porque de momento no tengo nada Vale, de momento no tengo nada Y no sé qué va a hacer Ah, aquí me pone Deja examinar, a ver Ah, no, con mirar no es examinar No me deja hacer nada, ¿verdad? No Vale ¿Esto qué es? Trofeo Espérate Examinamos Mira Claro Esto es esto Un trofeo con forma de hélices de ADN Hay algo escrito en la parte de abajo Por si eres imbécil y no examinas, ¿vale? Perfecto Vale, pues ya tenemos esto aquí Igualmente vamos a ir por aquí, ¿no? A ver, como tal Ya podemos ir arriba, ¿eh? Vamos a hacer una cosa Vamos a ir arriba Vamos a hacer esa mezcla Se ha levantado alguien, tío Vale Vamos a ir hacia arriba Vamos a poner ese de momento Y luego vamos avanzando, ¿vale? Por si las mosquies Vale, si no recuerdo mal Estaba para la izquierda Y es Es aquí Es que es otro rato a gente O cosas raras, tío Mierda, sí, es para otro lado Vale, es arriba Aquí no tenemos que venir Cuando se abra Pero Aún no se ha abierto Mira este tonto Otra vez Él es de antes, ¿eh? Entiendo que lo hacemos Durante años con eso, ¿verdad? Sí Tenemos que pegar Pegar a las pústulas esas Vale, a ver El trofeito, amigo Vale Arriba, abajo Punto Cuadrado Rectángulo Arriba Abajo Punto Cuadrado Teoría Cuadrado Y rectángulo Vale ¿No? De hecho, arriba, abajo Igual era este cuadrado Este Y No, no, lo he liado No, no, lo he liado Vaca, vaca Ah, porque es el pequeñito Es este Es el cuadrado pequeñito Vale Y acabo de ver Que es el otro Vale Este Es el pequeñito Primero era el pequeño Y luego Este ¿Simbécil o qué? Gordo, pequeño Este Ya está Me fallaba el cuadradito Más grande, más pequeñito Vale, ya podemos ir a Greenhouse Control La marca de los pariots No se puede hacer nada más De aquí, ¿verdad? ¿O sí? No, ya está Ya está Vale Están los dos abiertos Están los dos ready Aquí es donde se debería poner El suero, por así decirlo ¿Vale? Hostia, ¿está vivo? Ah, no, le pegué una patada Muchísimas gracias José, pero sí Bien, compañero Welcome, welcome Háblame si quieres por Twitter Me lo dices por ahí Te hablo yo por MD si quieres Vale Tenemos que poner El cacharro este Que está vacío Tenemos que hacer Unas mezclitas Ahí en plan Equipare el tratamiento Con la capacidad Del cartucho Vamos a darle vuelta ¿Verdad? A ver qué hace exactamente No me he enterado ¿Qué coño hay que hacer? Ah, tiene que igualarse Entiendo, entiendo Vale, vale, vale Vale, tenemos que hacer Que donde esté la flechita Esa roja Vale, tengo que igualar La línea roja Exacto, sí El caso es Hay más o menos Los dos en la misma Ahora ya está 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 No, no, no Espera Este lo cambio Vale, ahora sí Ahora sí Ya está Ya está Al revés Ahí está En principio lo tengo, eh A ver Let's go Qué fácil A ver que me ponga más cositas difíciles Porque estos paninos, chicos Tío En broma Me había acostado En verdad, eh Pero bueno Hasta que he pillado ahí El El melotruco, gente Es un melotruco Hasta el cual Cartucho dispensador Dispersor Tratamiento Esto no se levanta, ¿no? Eso es pero chaval Que te reviento, eh Vale, vámonos Tengo que ir al lobby Que está justo a la derecha ¿Desea morir? ¿O va a estar todo el rato Persiguiendome y tal El mongulo este? Vale, lo usamos Vaya, por Dios Se me ha puesto aquí Dedicado al amigo Vale, pues ahora sí Que hay que ir hacia abajo O es un tuyo, ¿verdad? Sí, habría que ir hacia abajo Porque por aquí no hay mucho más ¿No? A ver Bueno, vale Tenemos que llegar hasta allí Para llegar hasta allí Tenemos que darle con el Con el dispersor este Dispensor Vale, pues Por aquí no venimos A ver, vamos a dar la vueltita Una pantita Esto lo voy a quedar aquí Y luego lo cogeré ¿Vale? Vale, pues tenemos que bajar Sí o sí Vale Tenemos que bajar por aquí Porque tendremos que Ponerlo A otra temperatura No sé si enfriarlo Calentarlo Y etc Pero bueno, dice que la temperatura No es la adecuada Ok, amigo Aquí viene el que se levantó antes Estoy clavando ahí Más o menos en medio Ah, bueno Se han levantado Eh, aquí falta gente Eran cuatro ¿No? Eran cuatro Es este, vale Vale Si no se levantan Después de esto Están muertos Al menos de momento ¿Tengo para hacer plantita? Tengo para hacer plantita Ah, mira El de esto ya lo puedo tirar Si quiero Vale Tú y yo sabemos Que aquí va a aparecer algo ¿Vale? ¡Hola! Corre, corre Ha muerto, ha muerto, ha muerto Igual muy cerca Me lo pega la cara, eh Muere, ¿verdad? Vale, muere, vale Let's go ¿No ha aparecido? De ahí Anda que no Anda que no voy a conocerme yo esto Me cago en 10 Más previsible A ver, previsible Es que me acuerdo La primera vez que lo jugué, ¿vale? ¿Se ha levantado otro? ¿No ha suena algo igual? ¡Guau! Pero esto es tan Te quería dar las gracias ayer ¿Vale? Cuando, bueno Por las suscripciones que diste La verdad Te iba a haber hablado por privado En Twitter Pero no me salía, tío Y te quise mandar un susurro Por Twitch Y tampoco sabía La verdad Siempre me no te pasa esa cosa Pero nada Ya que estás aquí Bienvenido Y gracias compañero Por las suscripciones de ayer, ¿vale? Cerece enormemente Pero esto Muchas gracias a PeloSpeed Welcome, welcome Gracias, maile Ya que bueno, hombre Ya que alguien, yo que sé Se pase por el canal Sí, es que es un susto malo, coño ¿Tres meses a dos llevan? Pues ni tan malo, compañero Bienvenido Qué susto malo Eso, que alguien se gaste su dinero Ya no solo en su suscripción Sino más bien, coño En regalar suscripciones a los demás Para que puedan participar en sorteos O yo que sé Siempre tendré por, coño Por la ilusión de estar subscrito y tal Pues coño Era para agarrárselo Y Tiene que haber dicho por privado Pero no No encontraba tu Tu Twitter, tío Y hay un buscador Que se supone A ver, hemos hablado tú y yo Por privado otras veces Creo Sí, por el tema del El tema de criptomonedas Y todas esas cositas Pero nada El buscador de Twitter es absurdo La verdad Y no se vea cómo funcionaba Hay uno por aquí, ¿eh? Escucho, ha dado uno Vale, aquí tenemos uno Esa cámara de momento No funciona, a ver si parece Hola, pelos, bienvenido Todo bien, compañero Todo bien ¿Esto qué es? Más munición Vale Te meto hasta lleno ¿En serio? Tengo la vida al tope, encima Pues esto lo tiro Al principio Sí, vamos Lo tiramos No sirve nada Porque como no se pueden vender cosas Pues bueno ¿Qué es esto? Vale Pues vamos a tirar Yo creo Entre tú y yo Vamos a tirar Esta vamos a tirar Lo siento mucho Pero fuera Vale, tú y yo Tengo un montón de granadas Allí en el inventario Y no creo que las vuelva a coger Más cosas Nota de alguien Todo se ha transformado En vegetales El sueño de todo Vegetariano, ¿no? Qué máquina Vuelven una y otra vez Y otra vez Hay que quemarlos a todos Hay que quemarlos Hasta que el cuerpo Este completamente Chamuscado Entonces hay que reventarlos Vaya Hay que reventarlos Y de nada Un gusto, amigo Es una forma de volverte a ti Y a la comunidad Esas horas de entretenimiento Que nos regalas Muchas gracias, Están, tío Ayer estuve atento A todos los vídeos Que subiste Me los comí todos Eran muchos, eh La verdad Eran bastantes He visto algo aquí, sí Claire ¿Puedes poner por favor Linterna? Es que no veo un culo La verdad Esta se pone ¡Ay! Esto es para Para que comunique Con otro lado, eh Ah, que esto Comunica con esto Anda, coño No entiendo, amigo No entiendo Vale, pues mira Se da conferencias A ver Otra, estamos aquí ya Qué fuerte Joder Tío, pues me pega un ¿Por dónde es ahora, tío? Ah, por aquí, vale Me he colado What the fuck Otra vez está vivo Claro, está vivo Está vivo el tío Vale, pego las pústulas Hasta que se caiga Ahí está Aquí hay otro, ¿no? Míralo Y nos esperamos Claro, es que tenemos que quemarlo Según hemos visto en esa nota, ¿no? Ya tenemos que ir Hacia Tenemos esto ¿Dónde estaba? Esto Mantenimiento del equipo ¿Y esto dónde cojones se ponía? Aquí no se puede Por el tema temperatura Perdón, mapita Este Ah, claro Era por atrás Pero no sé por qué me he ido Entonces por abajo Vale, por Dios Me piro, piro, piro Vete, amigo, vete Vale, era por atrás, tú Era de un lado para otro Ah, porque tengo que hacer algo Primero, claro Tengo que hacer primero una cosita Míralo Facilito Ya está, ¿no? Ya está Facilito, ya está Ahora sí ¿Cómo que error? Igual tiene que darle aquí A ver Ah, pone Murph Es en el otro ¿Y cómo cambia este? Quiero cambiar este Aquí pone OSS No pone Urph Ni nada Igual Es que no sé cómo se pone Murph, gente Ve, no sé cómo se pone este Igual que soy imbécil Puede ser, ¿eh? Perfectamente Ah, la he joder Sí, rotas Gracias A ver, menos mal que me voy a poner aquí Es que me voy a poner muchas cosas, tío Por favor, no me pongas tantas cosas, ¿vale? Que me asusto, tío Ahí estamos Un poco La verdad Ya estaría, let's go Vale, supone que se ha abierto ahora alguna puerta, ¿verdad? Vale, la de servidores debería haberse abierto Eso espero Vale, al principio sí Esto está que da gusto Vamos a revisar primero ¿Otro cuchillo? Joder, tenemos un montón de cosas, ¿eh? Ah, menos mal Tenemos esto aquí Gracias, amigo Vale, vamos a quedar este cuchillo aquí ¿Qué tenemos? Guardamos, guardamos, guardamos Vete, gente Aquí me he llegado anterior vez Y mira La batería del lobby 63 guardados, ¿eh? Mira, prácticamente es el mismo Mira 63 guardados El triple de guardados Para que vosotros veáis Lo cagado que estaba jugando este juego, gente Pero mucho, mucho menos, coña, ¿eh? Estaba muy cagado jugando el juego Este me guardaba siempre que podía Y más perdido que nada Y me pegué Puede ser que me pegué jugando, ¿eh? Un montonazo, en verdad Este era el nuevo, ¿verdad? Vale, si este es el que se ha abierto el nuevo, vale Unas erenguillas aquí Hmm, para que esto es un culturista, ¿eh? Arre Eh, una zona congelada es esa, ¿eh? Estamos revisando todo esto Es que tiene toda la pinta de Vamos, de que está en vivo, vale Vale, ya, ¿o qué? ¿No te mueres, tú? Tío, o tiene la cabeza muy dura O mis balas son de mentira, tío Hola Tiene cinco mensajes nuevos Bueno, pues ponlo, ya ¡Hostia! Muy bien Me voy a rascar, tío Mate ya, pesado ¡Ay, astruquita! Ponme los mensajitos Venga, ventaja de entrada ¿Eh? ¿Qué estás tramando? ¿Te parece normal lo del capullo de Cargurite? Baja los humos, imbécil Ya sé que es el jefe por ahora En cualquier caso, ¿has visto mi hélice por ahí? Tiene un secreto en el fondo Avisa si la encuentras Vale, remitente Byron Cartwright Eres un tío ocupado, ¿eh? Así que no has podido venir a la reunión Bueno, no te preocupes por la inspección del invernadero En su lugar, te encargaré una tarea muy simple Haz una estimación del presupuesto para dentro de 12 años Ah, de 2 años, perdón Para esta noche Asunto, ¿sigues vivo? Nos atacan Los demás están muertos La zona está Perdón, la zona este está cerrada No podemos operar el puente con las pulseras que tenemos ¿Dónde coño se esconde el puto Cartwright? Contesta, por favor La planta 43 se ha vuelto loca El invernadero es un infierno Hay que enviar a alguien allí antes de que sea demasiado tarde Wayne, ¿cómo la detenemos? Tiene que ayudarnos Contesta, por favor Asunto, ¿te acuerdas de Susie? La animadora ¿Qué chica más estupenda? Nos gustaba a ambos Aunque a ella no le gustaban los empollones Aún tengo que devolverte los cómics y juegos que me prestaste Pero tendrás que esperar un poco totalmente rando ¿No? Entiendo esto de este email Bueno, vale, pues OMG ¡Suscríbete al canal!